Buenas tardes, soy Maximino de México y agradezco a los miembros y organizadores de Writers Capital Foundation y Panorama Arts por la oportunidad que nos dan de compartir nuestro arte. Agradezco especialmente a Preet Patmanahan, a la secretaria organizadora Irene Dovaria y la coordinadora del Perú, Luisa Cámere. Para mí, ¿qué representa el fuego? El fuego es el detonante apasionado de los dones que nos acompañan. El fuego es la divina inspiración que capta versos, melodías y forma una canción. Finalmente, el cantante, bajo el fuego, incendia toda su entidad. La percusión briosa del latir de su corazón, el vibrar de sus cuerdas vocales en su humana expiración, su aliento fervoroso emite saetas ardientes a la audiencia que le acompaña, sin mayor retribución que explayar un incendio de amor por la música y la poesía. Muchas gracias. Música 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 Música